Diplomado Internacional de Neuroventas, las neurociencias aplicadas a las ventas. ¿Quiénes somos? Somos una empresa especializada en leer la mente del consumidor. Usamos el poder del cerebro y persuadimos psicológicamente. Impactamos a nivel emocional e inconsciente y entrenamos a sus equipos para mejorar sus resultados en ventas. Vamos a hacer un entrenamiento especializado para entender la mente del consumidor, lograr la conexión emocional del cliente y persuadirlo mediante la creación de una relación emocional duradera que genere no solamente la compra, sino la recompra, la compra cruzada y la fidelización a largo plazo. Nuestro entrenamiento está dirigido a emprendedores, personas que inician sus líneas de negocio o empresarios, a comerciales como mercadólogos, marqueteros y publicistas, a la fuerza de venta de las empresas, las cuales incluyen vendedores, asesores ejecutivos y comerciales, a líderes como jefes de departamentos, comerciales y de mercadeo, y a profesionales de disciplinas afines como psicólogos, directores de gestión humana, administradores y todos los responsables de compras y negociaciones. Este training le permitirá poder acceder a los últimos hallazgos de la neurociencia de las ventas y los negocios, entender y gestionar el poder de la mente humana y lograr desarrollar estrategias efectivas de venta persuasiva. Nuestro entrenamiento consiste en seis módulos, el primero denominado Consumer Psychology o psicología del comprador, el segundo sobre Consumer Neuroscience o neurociencia de las decisiones de compra, el tercero sobre Mind Decision o decisiones mentales de compra, el cuarto sobre Psycho Persuasion o técnicas de persuasión psicológica, el quinto sobre Social Intelligence o inteligencia social aplicada a los negocios, y el sexto sobre Speech Comercial o comunicación estratégica de venta. El training de neuroventas tiene una pedagogía gamificada, el aprendizaje multisensorial, el aprendizaje experiencial y significativo. Certifica a Neuromind, Neuromarketing Solution. Contáctenos.